Buenas tardes amigos y saludos a los amigos de la Cooperativa Juvenil Manuel Fernández Junco. Les saluda a su amigo Luis del Cafecito. Les quiero presentar lo que es el nuevo proyecto del Cafecito. Anteriormente estábamos en la Plaza del Mercado, en el local B2. Ahora estamos en la calle Federico de Getó, número 39, en el mismo casco urbano de Juana Díaz. Estamos bien contentos de poder saludarles. Sabemos que estamos en tiempos de pandemia y de estanciamiento social, pero confiamos que ya pronto vamos a recibir la visita de los estudiantes, que para nosotros es de mucha alegría poder compartir con ellos y poder ver el entusiasmo de lo que van a ser el futuro de este Puerto Rico en lo que es el desarrollo económico y empresarial. El nuevo Cafecito ha sido un proyecto, luego de los terremotos, en el cual hemos tenido que emprender nuevamente, en donde hemos tenido que poner las visiones que teníamos plasmadas en una libreta como un sueño. Las hemos tenido que traer a este nuevo local. Los terremotos nos causaron diversidad de situaciones, temor, situaciones financieras, escasez de trabajo, pero siempre tenemos que estar preparados para los cambios. En nuestro caso, en el Cafecito, hemos encontrado un local que ha cumplido las expectativas de lo que nosotros estábamos soñando. Un local más grande, con más espacio. Ahora tenemos una cocina más grande, un counter más apropiado. Tenemos espacio para que puedan compartir con nosotros muchas más personas. Así que tan pronto nosotros dimos el paso de remodelar este local, pues sentimos que estábamos empoderándonos, que estábamos emprendiendo, que estábamos innovando. Y eso es lo importante de todas estas situaciones. Que cuando pasemos una experiencia, que podamos pensar que puede ser algo para nosotros triste o de desventaja o económico desastroso, es ahí cuando tenemos que tomar las herramientas que hemos aprendido, que nos han enseñado nuestros maestros, nuestros profesores, que nos han enseñado la vida, nuestros padres, nuestros tutores, y echar hacia adelante. Hay muchos refranes que he visto últimamente en el Facebook donde dice que podemos hacer algo y fracasar es parte del intento. Pero no podemos escribir la historia de la vida si no la intentamos. Así que nosotros decidimos escribir en la historia de la vida que estamos en la parte de la construcción, que estamos en la parte ya de la apertura. Pero confiamos que vamos a continuar, que el cafecito prontamente va a abrir las puertas al público. Es algo innovador. Tenemos el mismo concepto, las lámparas, rústico, madera. Siempre nos vamos a estar especializando en lo que es el fuerte de nosotros, que es el café. Pero vamos a estar añadiendo nuevos productos. Vamos a tener almuerzos. Vamos a tener un menú pequeño a la carta. Vamos a tener picadera para que a esta hora, después de las 6 de la tarde, 6 a 9, usted pueda venir con su familia a comerse una bandeja de picadera. Es una sorpresa el menú, así que esté pendiente a la página. Y le vamos a estar ofreciendo muchos servicios aquí en el cafecito. Estamos contentos, estamos alegres, ¿verdad? Ha sido un sacrificio y un esfuerzo bien amplio de parte de la familia. Pero queremos decirle que cuando uno se propone una meta, uno la puede lograr. Cuando uno se propone una meta, uno la puede alcanzar. Es cuestión de uno dar el paso firme día a día para alcanzar esa meta y eso es logro. En el cafecito nosotros atendemos todo tipo de público. Tenemos la experiencia de que tenemos un público de niños de 8, 9, 10 años, público de 25, 30 y un público de 60 años en adelante. ¿Ustedes saben quiénes son los importantes para nosotros? Cada uno de ellos. Desde el niño hasta la persona mayor que nos visita son sumamente importantes para nosotros. Esos son los clientes del cafecito. Nosotros tenemos la expectativa de que ahora que estamos en el casco urbano porque creemos en los negocios del casco urbano. Creemos que si nosotros trabajamos fuerte, que si ponemos empeño y dedicación, podemos ser parte del desarrollo económico de nuestra isla, especialmente dentro del pueblo de Juanadía. Así que usted apoye el casco urbano, apoye la empresa local, apoye los pequeños comerciales locales. Ese dinero se queda aquí en Puerto Rico, se queda en la isla, se queda cerquita. Así que usted siempre apoya el comercio local. Apostamos nosotros siempre al casco urbano y sabemos que Dios nos va a permitir tener la bendición del éxito que vamos a emprender, que este negocio va a ser de bendición. No son clientes las personas que vienen aquí. Aquí nosotros nos consideramos una familia. Así que nosotros le exhortamos a que si usted tiene una idea, una visión, un proyecto, lo que usted tenga en su mente, que usted quiera realizar, puede hacerlo, siempre y cuando usted se fije las metas necesarias. Hay personas que han tenido que irse para los Estados Unidos por la situación económica. Por ejemplo, mi hija, yo digo que ella está americanizada. No encontraba aquí el trabajo, los estudios, los planes que ella tenía, pues aquí no lo podía alcanzar. Y se tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos y allá se ha desarrollado, terminó sus estudios, terminó su universidad y está trabajando. Son opciones que nosotros obtenemos para nosotros seguir en el desarrollo de nuestra vida. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte y si nosotros creemos en el producto que nosotros trabajamos, vamos a quedarnos en Puerto Rico, vamos a desarrollar nuestra isla. Cada uno de nosotros puede aportar su grano de arena. Estamos en la época de diversificarse. Estamos en la época de la innovación. Estamos en la época de la reinvención. Así que usted ponga su mente a trabajar y desarrolle esas ideas. Y usted va a ver como estos grandes millonarios que andan por el mundo, que muchos de ellos dicen que empezaron en una marquesina. Usted también puede ser uno de ellos. El cafecito empezó con un sueño en mi corazón hace más de 25, 30 años. Y desde el año 2010 estamos brindando servicio al pueblo de Juanadía y tenemos la experiencia de personas que han vivido en Juanadía y han tenido que viajar y mudarse para los Estados Unidos, pero cuando vienen a Juanadía nos visitan. Así que tenemos clientes hasta extranjeros. Y esa es la gran bendición, ¿verdad? Por el servicio que nosotros damos. Siempre damos un servicio de amabilidad, un servicio de excelencia. Tiene que ir a la par con los alimentos. Podemos servir los mejores alimentos, pero si no tenemos una sonrisa para ese cliente, si no tenemos un buenos días, si no nos hacemos familia, si no conversamos, entonces como que en la balanza se va a inclinar, ¿verdad? Hacia uno de los lados. Vamos a tener buenos alimentos, pero sobre todas las cosas vamos a tener la mejor de las amabilidades para cada uno de ustedes que nos visiten, hermano. Así que nosotros les exhortamos a que ustedes sigan adelante, sigan sus metas, sigan sus sueños. Le damos un aplauso a los estudiantes de la Cooperativa Juvenil de Juanadía, a los profesores, al profesor Berni y a las demás personas que participan en este proyecto. Es algo bueno, es algo que desarrolla a los niños, porque tenemos que abrir la mente de los niños. Tenemos que permitir que ellos se desarrollen en sus metas y en sus ideas para que nosotros podamos tener un mejor Puerto Rico. Así que ya ustedes saben, próximamente el Cafecito va a estar haciendo su reapertura nuevamente. Le dicen el Cafecito 2, el Super Cafecito, le han puesto muchos nombres. Usted póngale el nombre que usted quiera. El Cafecito va a resurgir y nosotros creemos que en esta nueva etapa de que pasamos los terremotos y la pandemia, aún así podemos seguir emprendiendo si ponemos de nuestra parte. Reciban un cordial saludo y muchas gracias. Sigan adelante, estudiantes, que cuando uno sigue adelante, fijándose las metas, van a alcanzar el éxito. Así que yo me despido, su amigo Luis del Cafecito. Próximamente, cuando termine la pandemia, los espero por aquí para tener una charla sobre el grano de café, sobre el café, sobre la preparación, sobre la elaboración y que algunos de ustedes haga una taza de café a ver si les sale algún dibujo, algún diseño. Ahí está el reto. Los voy a esperar. Reciban un cordial saludo y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.